O sea, ¿qué pasó que me digas estafador? Si es que no te hubiera avisado, hermano Pero te aviso todo el rato, te aviso, hermano No hagas esto porque va a pasar esto No hagas esto ¿Qué más puedo hacer, pedo? El único que da pena es el viejonazo de 40 años Que sigue escuchando musiquita de otakus Devuelvele su plata a Cholito Ladrón Ya, ya, ahorita Yo le yapeé 90 soles porque me pagaron Y se quedó con mi plata por un tuscapé Un minuto después de... El A, Rodrigo El van cuesta 5 soles En un van, perdón Mierda, cuando siguito te puedo yapear un sol Para mi rocolita y solo pones un minuto de mi cambio Siempre busca excusas para robarse los yapes El cholo estafador Bien, hermano, yo te obligo a romper las reglas O sea, yo te digo yapes un minuto Y me yapeas después de 10 minutos Y yo te obligo a romper las reglas Y por eso yo soy un estafador Yo, puta, por eso te obligo ¿Ya? Quiero jugar nota, es mi último día, hermanito En pocas horas ya me estoy viendo A las 5 de la mañana ya me tengo que ir al aeropuerto, hermano Los que cobran su rocola gratis Y me le ponen en canción 1, tal, canción 2, tal, canción 3 Cuando ya están en canción 5 dicen Ok, acá está mi free, es esta la canción Te voy a chequear Si es que no pones eso, voy a chequear Si es que no pones eso Si es que has puesto, sí normal Ya, ya Partí con mis subs Cualquier sub que quiera jugar entre el grupo de Discord Los voy a invitar ahorita Siguiente rocola Me he dado cuenta que cuando me cagan los primeros dotas Este el primero, el segundo O sea, no puede ser posible que dos dotas seguidos El mismo huevón te ponga a pillar, pillar, pillar O sea, es el mismo idiota que se pone a pillar dos dotas seguidos Ya Por la culpa de retrasados Como ese putador de mierda Gente, ¿quiénes juegan acá? Hablen Hablen good, hablen good ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién no juega, locos? Hola, hola Caliente, caliente, chicos Iguo, soy nuevo en tu canal porque estás bañado Ya, no los invito Ya, asciende Android Ya, gentita Seguimos con el contenido variado, por favor ¿Quiénes serán estos huevones? Las balas con los punos Mi rocola hermanito lindo máximo volumen Ya fue los dotas igual a cambiar de cuenta Es parte con subs Pero Iguito me dijiste que calentara para jugar dotita Desde hace un mes Sigo calentando hasta cuando es Johnny Sims calienta Que Ipivara calienta Mister Flow calienta Y uno más ¿Quién dijo? El Mest, creo El Mest Ya, Mest calienta también Huevón, como puedo saber que alguien tiene sobrepeso Con escuchar su voz Lo aprendí con Kipi Ya, Johnny Sims Estás hablando grueso, ¿no? Ya, descalienta Descalienta, descalienta Descalienta Vamos a colocar otro La brusti de la acapata Está calentando también, Cholito Ya, última vez Johnny Sims calienta Calienta, calienta Calienta el toque Que recaliente el Johnny Sims O no va a haber pies Recalienta, recalienta, recalienta Yo estoy calentado desde mi primer día de sub Kipi calienta Pero no tanto quiero Termino medio mi cena de navidad Iguo en que puerta del aeropuerto Vas a estar para esperarte Y meterte un flemaso Solo pregunto Siguiente roparita El piloto party al culo Pericles negro Yo el Johnny Sims No ruego a nadie Puedo jugar Iguito Soy Ansen Dos Yo Diego El piloto tiene frío En la entrepierna Y la acapata Se ofreció calentarlo Con las nalgas Descalienta La única que calienta Es la foto de Morgan Freeman Que está más casonada En pose Pedro Y no hace ser Spamee en su zapatito Spamee en el zapato Al toque, al toque Spamee en su zapato, gente Necesito su fuerza Ya pensé un minuto Estoy con la gente más rata Vente, estoy jugando de random Hasta once y treinta Un minuto nada más Cuéntate el zapato Yo lo que hosteaste ayer Se me va a bailar Mi niño pagarás por tres Ya que estás con puras ratas De alcantarilla Yo el tesorero O sea, mi gente es rata Y pego que pagar por tres Ya les Activa las predicciones Con kills par O kills impar O killing par ¿Cómo acaba? O más de 35 minutos Así activa Así activa la predicción Como si fuera casa de apuestas Hermano Gente ya prendió Buti Nos vemos gente Banéenlo ese por favor Banéenlo 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 Hay que ayudarlo Tiene que ir donde Este streamer favorito Está bien Hay que ayudarlo chicos Hay que ser buena gente Banéenlo Banéenlo por favor ¿Recuerdas los dos llaves de 90 Que te agarraste por el bus Ese día no le compre meditinas A mi abuelita? ¿No? Chicos ¿Saben qué? Para que vean Ya Puta madre Ya me llegaron al pincho Es once y treinta En once y treinta y dos Voy a pagar Dos punto cinco De ahí no voy a abrir Nunca más El día Ya prendió la streamer internacional La Chumis Ya Pero así te peden Va a contar o no Quiero esperar que la próxima No casi no Acá no me pueden pidear Los de mi equipo Que son mis subs Si me pidean Son mis subs No puedo cancelar por un sub Oye joder ¿Qué rango crees Que son mis subs Imbécil? ¿Qué rango crees Que son animal? Que es divine Animal Solo si mi infiltrado Pedea al mil treinta Si capela o no Solo pregunto No imbécil Porque es con subs Animal de mierda De mi equipo así Piden son mis subs Yo los conozco Pede Estás jugando Contra pura menudencia Y ahí si quieres activar Ya te cholo Huevón de mierda Banéalo ese huevón ya Porque dice Ahí si quieres activar Como si fuera el único juego En el que he activado Banéalo Banéalo Hoy día va a haber una masacre Ya me voy Ya no voy a hacer este Y me voy a retirar No pierdo nada Banéalo 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 Activa las predicciones Más o menos de treinta y ocho minutos Activa Activa Encima que habilito Dos puntos Encima que les digo Todavía me jodas Últimos ya Chicos Últimos treinta segundos Del dos puntos Como así Que te vas a retirar A mi gente Mano Como te duele Que te digan tus verdades Cholo Y gito una pregunta Si vomitas en el avión Que persona Tendría que limpiarlo Iguo Es cierto Que te dicen Esponja de ganadería Porque te chupas Toda la leche O echolo Puedes hablar algo Acaso juegas en serio En esa media No tienes verguencha No tienes verguencha Vagina andante Claro ¿Puedes jugar en serio? Iguo no digas nada Si la chumite Hacia golo-golo Con su camiseta De alianza Tuve mi junta Con gente Que tiene BMW Audi Y Mercedes Mientras que juntas Con puro pobre Con triciclo Ya hermano Ya tienes tu BMW Que ese es de millonarios Es hermano Puta madre Voy a perder Este juego de mierda Porque me están estudiando Ya perdí Mira me va a meter wave Sabias que tu rebel Te quita el veneno Claro Pero no lo voy a leer Lo voy a aguantar Lo tranquilo Que feo te palteas De la profesión Que escogieron Para toda su vida Cholito Luego te la das de maduro Internacional en media Mira vas a ver Que me está apantallando La cuena Vas a ver Mira Cuantos wards me ha roto La queen Cuantos wards me ha roto Que chucha Que hasta minuto 7 Tiene dos wards Uno arriba Uno abajo Osea tiene 4 wards Piala 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 4 centis tiene Ya 4 centis tiene la queen Ya vamos a Está armando bien Mira Que mierda Osea está bien Que vea uno Normal si ha visto uno Ya dos Haberá visto Piala Que los 4 Ya Perdón Obvio que tiene 4 centis Pues serrano está de oferta Si 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 está de oferta Así como tu madre Ah ya Espera ahorita Le digo a la king Que no vale de guardir Y que no vale Tumar Cholom Deja de guerra Igu si no quieres Que rompan tu wards Simplemente no guardes Ya Gracias Tanquear en leyenda Que abuso Buenas noches Señor cabetiguo Recién llegando de la chamba A reírme de ti Habilitamos 30 segundos Más el yape Pero ya no hay 2 puntos Ya bajó la compra Ahora es por 2 ¿Qué me va a afectar tu cagada de mierda? Carro de misio Animal de mierda Pajé como habla de misio Cuando su saliente limpia Vomito para vivir Cagada rie cholito Entonces los otros son inmortales Y tú estás con puro heraldo serrano imbécil Si yo he dicho eso Ya banealo 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 por imbécil Banealo por idiota Por favor Banealo 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 Chao Adiós Adiós Para siempre Baneo porque me llaman a la punta del pájaro Vienen a joder Me meto y despedirse del streamer Es decir Ivo por favor Espero cuando regreses Pase esto Esto hay que hacer Trato mal al streamer hermano No lo valoras Desde cuando una scooter para niños Es mejor que un carro Estás cagado Cholo huevo Ya yo he dicho eso Ya banealo 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 ¿En qué momento yo he dicho eso? Reconcha tu madre Solo digo que si tienes tu triciclo Ni deberías de criticar un auto Cholo copudo Te veo de escudo Ivo si seguimos así Vamos a llegar solo 500 puntas Dime de que vas a vivir Si no se suscriben Dime tu opinión A tus 20 emovilizabas en burro Mientras que yo en BMW Ja 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 Cholo de mierda envidioso Hola buenas noches Ya llegué yo mosquito Pero Te curo Te curo Tranquilo Bájame en propio del mosquito Sigue, sigue, sigue Ni tu vieja te valora Y te vamos a valorar Nosotros Me voy a reír mi vieja de mierda Descontrola Descontrola Carajo Esta mierda Que aburrido No te valora Ni el hombre Que te tuvo En sus huevos Y te voy a valorar Cabezón taradito Te mueves en scooter A tus 40 años Hermanito Te veo en la calle Y te atropello Hijo El primer beso Es como el primer puñete Te dejan marcados Para toda la vida Sacas el counter directo Del spain Y quieres que te llameen Veo Te meto puñete Que rica música De cachudos No el panetón De navidad Para un hombre Dime Que mi aceras Alpaquita Alpaquita Y alpaquita Hermanito Ya sabes A quien se la dedicas Y wito Yo nunca te olvidaré Yo la player 2 Te extraño Chuni Hermanito Yo lloré Cuando Sawamura Se accidenta Y se queda invalido Baneame ese huevón Al que ha dicho Eso de Sawamura Por favor Dime nomás Mis escabros Ya sabemos que Casas tu hijo No puedes pagar otra cosa Y antes para ensangrar Este con la beba Chibolos Aguasinar Ya hubieras formado Una linda familia Con Chumia No serías tan fracasado Como ahora Estarías con una mujer De verdad De familia Y que te ama Pero preferiste A la oportunista Foto Negro Tido tu adversidad Rompe cagada Este es un cabro De mierda Mata caca Si no hay nadie Rosquete Cualquier cosa Te voy a meter La pinga Estoy detrás tuyo Puedes ser amable Con tus compañeros Todos merecen Una segunda oportunidad Así como El que tienes que lanzar Creo que es al Mira mate 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 A esta la ve Mátelo 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 Déjala 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 Mátelo Mata Avanza Snap Lanza Aguas algo Mira Lanza Mierda Cuando diga Avanza Lanza Pes Pendejazo Hermano Ellos te tienen miedo Por eso No juegan Deja de gritar Y me van a tener miedo Chicos Si yo soy amigable Hermano Chau No tienes BKB Regresa Te va a cambiar Te va a cambiar No seas bruto Ir con la BKB Mierda Son las mujeres Que le sacaste La mierda Caudo Mésgeno Opresor De mierda Huevón Estamos jugando Todos para ti Estás jugando Como perra Juega No mato Al daño Vamos aquí A ayudar Gil Mátalo 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 Este cabro De la templada Se quiere escapar Vete Mira Aga Y tu segundo Este chole Mierda No Eso no puede ser Ser niño No lo ves de garlo Mierda Activa su BKB Que asco Rompe 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 Oye Oye Voz de Muki Digo Darsai Rompe Rompe Antes de que se Cache Con Minora Apareces tú Ya Muki ¿Qué? ¿Tú eres qué? Que se cancha La que Inmibara Yo Ay 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 Así te va a hablar Bueno No sé Hermano No sé No sé Yo La verdad Será Tendrás Confianza Cambio Te cuento Que ando Preocupado Le di a tu viejita Calacito Ahora no Y tendrás Un hermano Obviamente Para ti Pepe No Chicos ¿No has escuchado? No Ya Entonces ¿Por qué has escrito en el chat ahorita que se va despiendo ese duende? Porque tú has dicho mucha confianza entonces capaz he dicho algo malo Pero entonces ya has escuchado pues no No Entonces ¿Cómo lo vas a banear? Baneándolo Pero ¿Cómo? ¿Por qué motivo? Pues Así banea pues Porque está jodiendo ¿Qué cosa ha dicho si no has escuchado? He escuchado de Que rico voz de tetonaza ya Se quemó ya Se has escuchado Queda Acepta nomás Mis que has escuchado Queda de malo Cuádralo nomás de chibolitos Y es un mocosito ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí Pues es que me da pena No Que el Que el Darkseid está enamorado de la Kipibara El único que le queda es hacer su chiste Nomás Y cuando le digo Kipibara ¿Qué opinas? Se ha escapado del Discord Y ahorita acaba de volver Ya Encara 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 A ver Darsay A ver Dilo acá adelante De todos A ver Ya ve Ay que no dice nada Que se arruga ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que has dicho en el Dota Me cae van o no? No Yo no sé No No hay vamos para enamorarte Pero di lo que has dicho ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Quiero escuchar Quiero escuchar Delante de todos La Kipibara La Kipibara no la cagada Yo voy al cachero ¿Qué es el cachero? ¿Qué es el cachero? ¿Qué es el cachero? ¿Qué es el cachero? Se le achicó los huevitos Suelta aguita Ni cagando Suelta aguita ¿Cómo sabe? Once años tendrá Bien baboso Ese huevo En chupapinga Bueno Lo único que puedo resaltar Del Darsay Es que al menos Tuvo los huevos De decirla De decir acá Algo Porque la mayoría No hubiera dicho nada Pero bueno Estará rechote Darsay ¿Qué podemos hacer? Aunque tú le muestres Mil quinientos pruebas De que su mujer Se comió la beba Somnos Bezal Bezal Bezal